¿Cómo actúa un hombre al cual tú no le importas? Quédate, porque seguramente ya te ha pasado. La primera, no conoces ningún aspecto de su familia. No conoces ni siquiera a su mamá. O sea, ¿cuánto tiempo ustedes llevan juntos? Y tú no conoces ni a su perro. ¿Adivina qué? No le importas. La segunda, constantemente está discutiendo contigo por tonterías y constantemente te hace sentir miserable. ¿Y sabes por qué? Porque ella está harto de ti, pero no tiene los huevos para terminar contigo la relación. ¿Entendiste? Yo sé que entendiste. Segunda, ya no hay intimidad. Las muestras de cariño, los besos, los abrazos inesperados y pues el delicioso ya no hay, ya no existe. Es como una estrella fugaz. O sea, pasa una vez cada chingo mil años. Ya no le importas. Y por último, ya no tienen planes en común. Ya no te invita a salir. Ya no tienen citas románticas. Es más, ya ni siquiera te regala flores en tu cumpleaños. ¿Adivina qué? Ya no le importas. Entonces repite conmigo. ¿Que mi ex novio qué? Exacto.